A unos días de su partida, se realizó un homenaje póstumo con música de la Orquesta Filarmónica de Sonora al muralista mexicano Héctor Martínez Arteche en Ciudad Obregón. Ahí, en la ciudad donde radicó los últimos 20 años, el pintor quien ya se sentía sonorense fue despedido por familiares y amigos entre aplausos y la música de Tchaikovsky. El homenaje póstumo fue organizado por el gobierno del estado, el Instituto Sonorense de Cultura y el Instituto Tecnológico de Sonora para recordar el legado de sus obras. Poli Coronel, directora del Instituto Sonorense de Cultura, reconoció la numerosa obra gráfica y artística en las diversas disciplinas como escultura y pintura monumental, donde se destacó Martínez Arteche. Los sonorenses compartimos con Alina ese orgullo por este gran nombre humanista y dedicado. Por todas estas razones y muchas más, es que hoy el gobierno del estado de Sonora, muy especialmente el Instituto Sonorense de Cultura, así como el Instituto Tecnológico de Sonora, amigos, familiares y comunidad artística, no solo de nuestro estado, sino de México, rinden este merecido homenaje póstumo al maestro. Lo despedimos tal y como él lo pidió, con música de Tchaikovsky, con la Orquesta Filarmónica de Sonora que tenemos aquí, muchas gracias. Hoy el maestro Arteche ya no está físicamente con nosotros, pero sus obras y legado permanecerán vigente por su libro. Muchas gracias. El muralista mexicano participó en más de 80 exposiciones individuales y tuvo innumerables colaboraciones en muestras colectivas en Europa, Asia y América. Paralelamente con su quehacer plástico, se ocupó en la administración y docencia desde el año de 1955 y para el año 1961 se trasladó a Sonora para hacerse cargo de la Escuela de Artes Plásticas de la Unison y desde el año de 1987 fue maestro en el Instituto Tecnológico de Sonora. Para Noticias Megavisión informó Alfredo Soria. ¡Gracias por ver el video!